Vámonos, con mucho respeto para nuestro compa, nuestro compa El Pín, que anda por aquí también. Ay, si pueden mandarle un saludo a la cámara con nuestro representante Cristian, ahí donde lo ven, ha sido representante de los tucanes, de los invasores y ahora anda de representante con nosotros. Vamos, sí, ahí donde lo ven, vámonos pues. Música Pinta muy bien esta siembra, pinta muy bien la cosecha, con suerte y un par de meses, pronto regreso a mi tierra, a disfrutar con mi gente, a agarrar la borrachera. Música Vengo de abajo señores, de morro yo fui muy pobre, pero le chambié macizo, hoy cosecho por montones, la humildad siempre conmigo, siempre pues estoy a la orden. Música Como recuerdo a mis padres, les agradezco bastante, con esfuerzo y sacrificio, nos sacaron adelante, y aún los tengo conmigo, quiero que nada les falte. Música Música De las cruces el muchacho, y se pasa en el gamacho, se viene por temporadas, a ver su rancho y ganado, lindas tierras michoacanas, siempre van callos jugados. Música 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 De whisky una botella, y una cervecita helada, así lo miran paseando, en su rancho con su raza, de la vida disfrutando, por no saber cuando acaba. Música El fin para toda su gente, su nombre no me lo dijo, sus razones se respetan, y aquí tiene su corrido, el muchacho siempre alerta, los saludos para sus amigos. Música 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 Antes no tenía ni un beso, ya pasé por todo eso, hoy lo presumo que tengo, pero todo es diferente, amigos nuevos nos vemos, el fin siempre al pendiente. Música Música